Un año tranquilo, ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como aquí sencillo Sin importando el aire no tiene un cuchillo Me prendan todos los casos en el que te pido Y me dedicando a los estribillos En el nivel cancé de todo el pelo Te corto para gritar el mundo que te quiero Vivimos vacaciones y me echamos en el reto Y yo me cansé de perder el tiempo Puro que a la próxima vez que yo lo intento La verdad no me importa el que la viento Si me equivoco para no quitarme yo lo invento Como si no importara Vamos a aflarme las ganas Como si no nos importa Si yo no paré Los ciengos son cincuenta y sonre No me guisamos, no lo quedaré Yo te metí como lo dijo Vamos solo como si te equivoco Como, como si otro todo se acabara No se quito cuando la puerta se llana Solo, solo el humo por la ventana Vamos a aflarme las ganas Como, como si otro todo se acabara No se quito cuando la puerta se cerrará Solo, solo el humo por la ventana Solo, solo el humo por la ventana ¡Gracias! ¡Gracias!